Aquí estoy otra vez dándole gracias a mi Dios Me desperté Estoy en ansias por saber si hoy lo volveré a ver Él es tan especial No sé qué va a pasar Estoy un poco nerviosa porque hoy lo quiero a él Impresionar Porque hoy vamos por primera vez al cine y después irá a bailar No sé qué va a pasar Si él me va a pesar Pero en su brazo doy voy a saber Si es amor lo que hoy siento por él Pero siento tan bonito cuando siga cerca y toca mi piel Ojalá y sea amor que yo soñé Estoy que me muero de anticipación Pero en sus manos trae mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Pero en su brazo doy voy a saber Si es amor lo que hoy siento por él Pero siento tan bonito cuando se acerca y toca mi piel Ojalá y te haya amor que yo soñé Estoy que me muero de anticipación Pero en sus manos trae mi corazón Pero en sus manos trae mi corazón